Por otro lado, gracias, José Ramón, el exjefe de gobierno con más pechonalidad, o sea, Miguel Ángel Mancera, el ahora senador sin bancada, porque el PRD no pudo sumar ni siquiera cinco senadores. En vez de bancada ya es como banquito de bolero. Bueno, pues Mancera siempre ha sido muy fotogénico, como por ejemplo en este invaluable retrato. Miren qué monstruos chicharrones tiene. Antojadizo, ¿sí o no? Y se siguió tomando fotos, ¿no? Sí, 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 se sigue tomando fotos. Tenemos las últimas, las más sensuales. Aquí está Miguel Ángel Mancera. Mientras se sostenía una reunión virtual, ahí lo vemos con camisa muy elegante, bien peinadito. Aquí tenemos a la persona con la que estaba hablando. Y ahora acerquémonos bien a ver que no traía pantalones. No traía pantalones. Está en calzones, ¿verdad? No, 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 yo sospecho que son cacheteros incluso. O sea, se te ven así como, no sé, bien. ¿Realmente a alguien le sorprende que Mancera no tenga pantalones? O sea, ni siquiera se afilió al PRD. Ahora mira, es necesario el flujo de aire para tomar las decisiones bien, con la cabecita fría. Sí, 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 es bueno. Bueno, Sergio Mayer ha enseñado más. Pero en el teatro Metropolitán o en mi cuarto. Y pagamos. Oye, perdón, ¿en tu cuarto y no me invitaste, güey? O sea, de veras, en serio. Esto es entre Sergio y yo. Es refrescante ver a un político que no esconde nada, ¿no? Yo no vi nada de nada, nomás vi tantita piernita y ya. Algo esconde. A mí me gustaría que fuera un político a calzón quitado. Ahora, en algún otro momento yo diría que tiene buena pierna, pero después de ver las de Pompiluki, las de Javier Alarcón, esas piernas y esos glúteos aquí en el gimnasio de imagen, ya las piernas de ningún hombre me satisfacen. Perdón, Ego, lo siento. Me acabas de romper el corazón, güey. Y no nomás el corazón. Yo me imagino que sé lo que estaba pasando. O sea, la clásica chaquetita en la junta virtual, ¿no? ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién no lo hizo hoy? Hoy en la mañana en la junta varios lo estábamos haciendo. Son las juntas de este programa.